Nosotros damos el mensaje porque nos hemos juntado con gente por las vías de Facebook y todo, con la gente nacional de Buenos Aires, de la Juventud Radical, y la idea es un poco eso, de movilizar todas las provincias, así que gran parte se han adherido a esta causa. La idea en Córdoba ya juntan los chicos de la Juventud Radical, y nosotros acá también en Belville, así que es una idea como para aportar y ayudar a la gente del litoral. ¿Se puede decir que ya está la campaña en marcha? ¿Ya la gente puede comenzar a traer su donación, su ayuda? Sí, sí, ya nosotros ahora vamos a poner un cartel acá en la Casa Radical para que pasen y vean los horarios, por ejemplo, el lunes de 10 a 12 por la mañana y a la tarde de 18 a 21 horas. Y después los días martes y miércoles a las mismas horas, y después el jueves que es 31, lo vamos a hacer por la mañana nada más, de 10 a 12. Están pidiendo de todas, de todo tipo de donación. Lo que esencialmente se piden son productos de limpieza, como es lavandina, perfumina, todo lo que es de limpieza, eso es lo que nos pidieron más, y agua mineral. Y también que nosotros nos olvidamos de poner en el anuncio, el que quiera llegarse también con comida para perros, gatos, lo que sea. Para mascotas. Para mascotas, sí, así es.